¿Qué es una persona asexual? ¿Es normal? ¿Es raro? ¿Está mal? ¿Está dañado? ¿Está enfermo? ¿Qué es una persona asexual? A ver, yo creo que muchísimos, hasta la primera pregunta será de si verdaderamente existen. Entonces, hoy queremos proponerte platicar de este tema o responder tus preguntas, que puedes hacerlos, insisto, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Periscope, Instagram o también a través de el 664-1-2-3-69-69. Y hoy, que estamos aquí platicando contigo, quiero preguntarte cómo te va con esta, no sé si ya será ola de calor o es oficialmente nuestro clima que vamos a estar teniendo. Pero vaya interesante, ¿no? Yo siempre he dicho, la ciudad de Tijuana nos ofrece la enorme posibilidad de convivir, no solamente con varios climas, a lo largo de recorrer nuestra zona, nuestro estado, sino también de poder, en lo que es el mismo día, tener diferentes climas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que hay que disfrutar de nuestra ciudad. Y bueno, ya nos están llegando las preguntas. De verdad es que yo les agradezco muchísimo el que ustedes nos hagan el favor de enviarnos sus preguntas, de compartirnos, porque en el momento en el que tú permites que nos das la oportunidad de responderte las preguntas, pues esto también le está ayudando a otras personas que están escuchando o que están viendo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por compartirnos tus preguntas. Y hoy, como todos los días, no va a ser la excepción de proponerte algo para que puedas sumar a tu vida erótica y que enriquezca cada uno de estos encuentros. Hoy queremos proponerte lo que cada miércoles, el juguete de la semana. Y el juguete de la semana es la crema corporal. Sí, yo sé que quizá es uno de los más conocidos, pero bueno, también te puedo asegurar que puede ser uno de los más divertidos. Y es que la crema puede darte la posibilidad de recorrer todo el cuerpo de tu pareja y no solamente eso, sino posiblemente sugerirle esos espacios, esos lugares donde quieres tocar o ser tocado. Y bueno, las manos te dan la enorme posibilidad de acariciar, de presionar o quizá incluso algunos pequeños pellizcos que puedan ser del deleite de tu pareja y que te ayuden a encender ese motor, esta temperatura que nos haga desear ese encuentro erótico. Ir marcando el camino, ir siguiéndolo, pero sobre todo ir sugiriendo y reconociendo, masajeando las piernas, los brazos, esa zona alrededor de sus genitales, alrededor de su pene. Quizá incluso aprovecharlo como lubricante para poder estimular su pene pueda ser muy, muy placentero. No olvides que ayer muchos nos dijeron que también les gusta que estimulen y masajeen sus nalgas y sus piernas. Usa la crema para expresarle con tus manos lo que deseas a tu pareja y así hacerle sentir tu anhelo y hambre de él o de ella. Hoy te sugerimos la crema corporal como el juguete de la semana. Y ese es el juguete de la semana. El tema de hoy es... Bueno, la verdad, seremos sinceras, bueno, seré sincera, el tema de hoy era cómo elegíamos a nuestra pareja, esta situación de qué tanto es que influye nuestra historia de vida en la elección de pareja, pero nuestra invitada tuvo un problema de salud a quien deseamos que se restablezca pronto. Entonces, pues por este momento, adelantaremos nuestro tema del viernes, que era el tema de la asexualidad. Pero como te lo he dicho siempre, si tienes alguna pregunta, pues bueno, perfecto, no te detengas. Escríbenos a Facebook, Instagram, Periscope, o mándala, mejor aún, mándala al 664-1-2-3-69-69. Es el mensaje. Oigan, fíjense que antes de irnos a la pausa, quiero decirles, es impresionante, ya empecé comentando los de las redes sociales, es impresionante el impacto de las cosas que podemos hacer a través de las redes sociales. Yo comenté que verdaderamente me he estado sintiendo mal mucho estos últimos días entre mucho dolor de cabeza y muchas náuseas. Y claro que las personas cuando dicen dolor de cabeza y náuseas, hasta ahorita Walter me volteaba, o sea, todo mundo piensa eso, que tú estás también pensando como embarazo o algo así. Bueno, aquí Walter, que siempre anda lidiando con mis migrañas, que es súper efectivo él para, con unos puntos, quitarme los dolores de cabeza. Y sí, efectivamente, como me lo acaban de decir en Periscope, ¿estás embarazada? A ver, no, realmente no estoy embarazada, pero es tan interesante como pueden hacer un rumor y mandar mensajes, y bueno, se soltaron las felicitaciones y demás, y bueno, no, realmente es que no estoy embarazada. No hay posibilidad de embarazo, y ahora sí, que como ustedes lo saben, que ni del Espíritu Santo, porque este año, oigan, este año no nos pusimos las pilas, ¿eh? Digo, a menos de que sea un castigo, el malestar, por supuesto, porque no hicimos este año, no hicimos ninguna promesa así de cumplirla todos los días, ¿no? Entonces, no, este año ni del Espíritu Santo, yo creo que me peló. Entonces, este, qué interesante, yo lo que quiero reflexionar con ustedes es, ¿cuántas veces escuchamos, cuántas veces escuchamos o vemos algo, hacemos todo un chisme, y podemos llegar a afectar a una persona? Yo la verdad, este, pues me siento muy emocionada al respecto, yo me siento como la Kardashian, o qué sé yo, ¿no? Como alguno de estos artistas que luego matan y resucitan y cazan y divorcian, pero yo digo, ay, carajo, ¿eh? Qué fácil podemos hacer un chisme y dañar a alguien más solo por las redes sociales. Entonces, ahí te lo dejo de reflexión. Si no tienes la certeza de algo que has leído en redes sociales, no lo digas, no lo compartas, o asume que eso es algo que tú estás proponiendo, pero que no necesariamente es la verdad de las cosas. Por lo pronto, todo esto para darles tiempo a que ustedes nos manden, ya sean sus preguntas o sus comentarios. ¿Qué es la sexualidad? ¿Tú crees que se pueda vivir sin sexo? De verdad, ¿podrías vivir sin sexo si alguien te dijera, mira, ¿sabes qué? Te amo, pero, te amo, quiero estar contigo, pero no quiero tener sexo por el resto de la relación. ¿Aceptarías? Ya volvemos. ¡Ay, qué chistoso! Es que me acaban de mandar un mensaje graciosísimo por WhatsApp. Síguenos WhatsApps respecto al chisme del embarazo. ¿Cómo me da risa eso? Hola, Instagram. Hola, Facebook. Hola, Periscope. Se me metió lo al ojo. Desde luego que no, si veo que te están haciendo el examen de sangre, obvio que es la prueba más efectiva para reparar. Pero es que des de cuenta que ayer que le puse, no, el lunes, que tenía muchas náuseas, desde el lunes se pesaron, entonces está bien chistoso porque a cada rato me mandan WhatsApps. ahorita que estaba al aire por eso me acordé, porque me empezaron a mandar WhatsApps del embarazo. Y yo, ¡Ah, pero qué divertido! Y este año que ni nos portamos. ¡Ay, gracias! ¡Qué ojos tan hermosos tienes! ¡Qué lindo! Ahorita están todos tristes. Este, y lo que más me da risa es que ya ves que este año, ¿cómo se le llama cuando haces una promesa por cuaresma? ¿Puede ser una promesa o algo? No, tiene un nombre. Ándale, creo que sí. Pero este año ni lo hicimos. Oigan, a ver, ¿cómo se llama cuando haces una promesa por cuaresma? Cuando por 40 días no vas a hacer X o Y, no vas a comer o algo. Se me olvida como... Manda, sí será manda, ¿verdad? Miren qué chistoso se hizo mi labial. Qué chistoso, ¿verdad? La forma de mi trompita. Como que está muy oscuro el labial, ¿verdad? Mándenme sus WhatsApps, no sean gachos, escríbanme. Ándale, distráiganme porque traigo náuseas. Muchas náuseas. Se ven ricos tus labios. Gracias. Gracias. Manda, sí se llama Manda. Gracias, Angélica. Manda, por fin. Recuérdame cuando tenga que ponerlo en el Facebook. Manda, se llama Manda. Oigan, de verdad, de verdad es que los amo. O sea, esta hora con ustedes no tiene ni idea cómo es que yo la disfruto. Primero nos mande decir a alguien, con calor pero refrescando con agua de coco. Asexuales no tener relaciones para nada, que no sea para procrear. Esa es una pregunta, ahorita la vamos a responder. y dice, yo diario le doy masaje con crema a mi esposa. Pues yo espero que se vea con crema refrescante ahorita con este calor, ¿no? Dice alguien más, manda una pregunta, ahorita lo voy a leer, pero oigan, no, es que este, por favor, ríense conmigo. No creo que eso sea de Dios. Oye, hasta en la Biblia dice, no sé qué diga en la Biblia, pero bueno, este, dice que dice en la Biblia, pero chequen esto, dice, yo ya te tenía un detalle, las calcetas del bebé, ¿cómo que no es verdad? La verdad es que lo que me fascina, es que hayan pensado en darme un detalle, digo, muchísimas gracias, no se limiten, mi cumpleaños viene en 15 días, 15 tremendos días, está ya empezando la cuenta regresiva, fatal, 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 ya va a empezar la cuenta regresiva, entonces no se limiten, este, consideren, consideren los detalles, se acepta desde una flor de papel, a cualquier cosa que ustedes quieran, pero no, no para bebé, porque no, no hay bebé en puerta, dice, dice Venus, no, no aceptaría, solo que me fuera un convento, y aún así, quién sabe, ah, ok, que no aceptaría, el vivir la vida sin sexo, perfecto, dice alguien más, si por cualquier motivo no se puede, o no quieres tener pareja, creo que sí se puede vivir sin sexo, pero si estás en una relación, no, es un elemento básico, esto lo dice Antonio, bueno, esa es la situación, hay personas, quienes, en su cotidiano, día a día, la opción de no tener sexo, no es precisamente lo que he dicho, una opción es, ese es su vivir, esa es su decisión, esa es la forma con la que se sienten mejor ante el mundo, y lo que hacen es, no, para ellos el sexo no es un interés primordial, ni esencial, y en muchos de ellos, ni existente, tú podrías, fíjate que, te voy a, te voy a comentar, que hay muchas parejas que acuden a consulta conmigo, y que, durante el proceso del, del cuestionamiento, por ejemplo, puede haber que alguno de los dos no quiera, no quiera realmente sostener encuentros eróticos, y, más que, bueno, claro, por supuesto, evaluamos cuáles son las causas, pero si llega un momento en el que yo le pregunto, oye, si llegara a suceder que, la relación te dice tu pareja, bueno, sí, sí me quedo en la relación, pero, este, pues no, no quiero tener relaciones sexuales, o sea, estarías dispuesto a vivir en una relación en la que no, no haya sexo ya, por el tiempo que esta relación llegue a estar, y fíjate que es muy interesante ver, cómo hay personas que otorgan diferente valor al sexo, no, no para todas las personas, es un elemento con el cual se llegue a disolver la relación de pareja, dirían los americanos, un deal breaker, no, hay personas que dicen, bueno, está bien, me puedo quedar, pero que no haya nadie más en la relación de pareja, o si finalmente lo importante para mí es esto y esto que hacemos juntos, o, no sé, a veces lamentablemente son los hijos, no, entonces es importante entender que no para todos puede significar lo mismo, y esa es la pregunta de hoy, ser asexual tampoco es como una elección, pero, como una forma de introducción al tema, es que lo estamos planteando, no, si tú lo elegirías, si lo harías, mientras tanto voy a responder esta pregunta que dice, quisiera saber algo o algún tema sobre la fractura del pene, bueno, es interesante, no, hay muchas personas que sostienen que el pene no se fractura, porque no tiene hueso, es cierto, no tiene hueso, sin embargo, las estructuras de los cuerpos cavernosos, al momento de estar llenos de sangre, no, a través del proceso de la vasocongestión durante la excitación, pueden generar que se dé este proceso de ruptura, y que incluso quienes lo han vivido dicen que suena como un, como si efectivamente algo se trozara, algo se tronara, y es preciso porque estos cuerpos cavernosos, pues, están endurecidos, y entonces a través de un mal golpe, un impacto, pues, se da la ruptura, ahora bien, hay personas que lo dejan, que a pesar de que es muy, muy doloroso, lo dejan tal cual, y no, podríamos decir, no lo reparan, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacen esto? Pues, que evidentemente el tejido va haciendo lo necesario por sanarse a sí mismo, y entonces, endurece y deja una estructura, que va haciendo como algo similar a una cicatriz, y entonces, esto es lo que genera que el pene vaya cambiando un poco su forma, que pudiera llegar a tomar cierta variación significativa, es a lo que nosotros le llamamos peirone, y esto es, el pene se curvea, para quienes son muy curiosos, los invito a que busquen fotografías en internet, peirone se escribe con Y, y bueno, pueden encontrar penes que verdaderamente están curveados significativamente, incluso a veces, en dos momentos, o sea, es un pedacito, mueve, cambia la dirección, otro pedacito, y cambia otra vez la dirección, ¿no? Entonces, esto es precisamente por estas facturas que se han dado de forma consecutiva, que es importante, si las llegan a tener, y sobre todo, si afecta la funcionalidad, acudir con un neurólogo, que pueda hacer el procedimiento necesario para retirar ese tejido, y propiciar que se genere un tejido nuevo. Ahora bien, cuando llega a suceder, si tú llegas a escuchar un tronido de esa magnitud, o un dolor significativo, entonces, será importante que acudas con el médico, para que se pueda hacer lo necesario, y entonces, ese proceso de cicatrización, no se dé de esa forma. Es muy importante considerar, si, si hay dolor, no esperes, porque hay personas que tienen un umbral del dolor muy fuerte, y entonces, como que les duele, pero dicen, ah, se va a quitar, o ya cuando se quita, pues no le ponen mucha atención, no, no lo dejes pasar, si efectivamente puede llegar a suceder, el pene se puede llegar a fracturar. 664-123-6969, es nuestro WhatsApp para preguntas, y también para que nos digas, ¿qué onda? ¿Te mantendrías en una relación? ¿Tendrías una relación de pareja, con alguien que no quiere tenerla? ¿Tener sexo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es la asexualidad? ¿En qué se diferencia? Hoy nos estaban preguntando, a ver, este, nos hicieron una pregunta sobre la sexualidad. asexual es no tener relaciones para nada, que no sea procrear, sí, efectivamente, es no tener relaciones. Sin embargo, fíjate lo interesante, ¿sabías tú que hay redes sociales para el ligue de asexuales? Algo así como, por ejemplo, el Tinder, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, Tinder se utiliza mucho para encontrar personas con quienes tener encuentros sexuales, ocasionales, ¿no? Acostones, conocidos como, como hookups, ¿no? aquí en Estados Unidos, pero que nosotros lo traducimos como acostones. Bueno, hay otras redes sociales como match.com y otras tantas, donde las personas se unen y, este, se dan de alta, y la intención es interactuar con otras personas que también son asexuales. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿de verdad? ¿Cómo? Pues, bueno, es que una persona asexual, su interés primordial no es el encuentro erótico. Fíjate qué interesante. Hay personas que consideran a la asexualidad incluso como una falta de orientación sexual, pues, ellos no sienten atracción física ni sexual hacia ninguna persona. Ellos, en general, sienten falta de atracción o deseo sexual. Y esto, es muy importante que lo sepan, no tiene que ver con la abstinencia sexual. ¿Qué es lo que alguien más nos preguntó a través de un mensaje? ¿No? Si la persona antes sí quería, pero ahora no quiere, eso no se llama asexualidad. Tenemos que entender que muy posiblemente estén sucediendo cosas en la relación de pareja o consigo misma o consigo mismo, que están empujando a que la persona no tenga deseo. y entonces eso es una situación que tenemos que evaluar y sobre todo que abordar de una forma diferente. Regresamos después de esta pausa. Quiero tus comentarios respecto a la asexualidad. Si tú podrías vivir así, si estarías dispuesto a estar con una persona. Si tienes alguna otra pregunta en torno a la sexualidad, escríbenos, 664-123-6969. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Quién es agua? Dime que sí, por favor. Gracias. Facebook están como extraños. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3470. Estoy como que acostumbrada a que Facebook sea mi centro. 719-882-1000. RCN 1470 AM. Transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California. RCN 1470. Hola, Facebook, Instagram y Periscope. Poli dijo que me había dejado algo en la cabina. Poli dijo que me había dejado algo en la cabina. ¿No te dijo qué era? ¿No te dijo que era lo único que había en la cabina? Probablemente. Me encontré en el elevador. Creo que me estoy quedando calvo. ¿Cómo estás en Instagram? En todas las redes sociales estamos como sexo con Roberta. En todas, en todas, en todas, en todas. Hola, Pepe. ¿Qué? Yo estoy quedando en todas las redes sociales. Hoy que no me siento nada bien. Asexualidad sin preferencias sexuales. Hola, un saludo. ¿Cómo estás? Hola, César. estoy viendo tu saludo acá Ricardo, sí, efectivamente esa es la asexualidad Teresa, un saludo y Maya Ordoñez, un saludo esos son los que tenemos acá en Facebook en Instagram tengo nada más los nombrecitos no me han escrito nada manda, ah sí, ahí fue donde me mandaron a decir que era manda, ¿no? y en Periscope nos están escribiendo buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego 619-88-2000 y estamos aquí en Íntimamente con Roberta nuestro teléfono en cabina es el 682-3450 619-688-2000 yo te invito a que nos sigas en todas las redes sociales estamos como Sexo con Roberta cada una de nuestras redes sociales tiene información diferente por ejemplo Instagram tenemos más que información tenemos chistes y este memes y cosas divertidas no, bueno Instagram creo que es un poquito más como para divertirte un poco desestresarte en Facebook en Sexo con Roberta tenemos información sobre sexualidad en Íntimamente información sobre pareja y ahí también en Periscope y en Twitter puedes seguirnos y ver nuestra transmisión en vivo entonces todos estos son los espacios para que estés en comunicación con nosotros si quieres hacernos tus preguntas y que podamos responder ver tu consulta pues entonces es el 664 1 2 3 69 69 que ya sabes que está a tu disposición en este momento nos dicen respecto a la fractura del pene muy buena respuesta y muy buena información muchas gracias a ti por la pregunta oye los sacerdotes son así entonces si se puede mmm ay ya ver no no necesariamente todos los sacerdotes son asexuales o sea a ver ser asexual significa no se me antoja no no deseo no no me gusta no es como ni me va ni me viene ni no no o sea es es como que te puedo decir que no te guste o sea cuando pasas por híjole yo creo que aquí me van a golpear no pero es como yo cuando paso por una tienda que vende artículos deportivos pero ni por error me detengo pues no sé y no 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 y eso es la sexualidad es simplemente no no me gusta no me atrae no siento deseo no y hay muchos que practican el sacerdocio que sí ellos sí se sienten atraídos por hombres o por mujeres pero deciden no practicarlo eso es castidad o eso es abstinencia no es sí sí se me antoja sí sí quisiera es más sí pudiera pero no lo hago esa es la gran diferencia y la sexualidad es simplemente no 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 hay atracción es como a ver no sé por qué se me ocurre este ejemplo pero es como cuando tocas los cables de la luz entonces simplemente no hay corriente no hay no hay corriente no o sea es no es que el voltaje esté bajo no es que es exceso de voltajes no hay corriente simplemente no no la hay no esa es la asexualidad entonces los sacerdotes no son asexuales en su gran mayoría ellos practican lo que se conoce como el voto de castidad entonces ellos sí seguramente habrá los que tienen deseo y entonces ahí ya no vamos a asegurar nada no porque pues no sé yo creo que habrá los que practiquen el autoerotismo y habrá los que pues practiquen la sublimación o Beto a saber a lo mejor sería interesante preguntarle a algún padre pero lo cierto es que la gran mayoría de ellos sí sí lo tienen no dice es como cuando pasa miren me están haciendo bullying y todavía le pone el paréntesis de bullying me dice es como cuando pasas por las áreas de bebé y sales corriendo sí algo así bueno hasta que tienes sobrinos y eventualmente te estacionas un poquito pero no la verdad no sigo corriendo hasta la fecha no 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 este pero pregúntame me gustó más estacionarme en el de la lencería los zapatos la ropa no bueno algunas otras cosas tendrás algún urólogo de confianza la vez pasada estuvo uno ahí de visita tendrás algún número de teléfono claro que sí este dependiendo de la situación pero regularmente el urólogo que a mí me encanta recomendar porque me fascina su trabajo pero sobre todo como persona y que me es súper complicado traerlo aquí por sus horarios y porque el señor siempre está súper ocupado cuando no estudiando trabajando en el hospital en la práctica privada su nombre es Andrés Hernández Porras y sí a él me encanta recomendarlo y es muy buena opción como urólogo le sugiero que vayan dice ¿será sexual mi pareja? ¿no le interesa mucho el sexo? a ver la pregunta aquí es para quien nos ha preguntado Becky ¿no le interesa últimamente o nunca le interesó? o sea desde que lo conociste jamás le interesó nunca hubo un encuentro porque a ver quiero mencionar ahora antes de entrar más al tema de la sexualidad que también hay otra forma que se llama demisexual los demisexuales son personas que no se no se relacionan eróticamente no sienten deseo por otra persona a menos que sientan amor o una relación emocional con la otra persona ¿qué significa? es esta vale que no me calienta estar con alguien a menos de que esté enamorado ¿no? y eso es también algo que puede llegar a suceder frecuentemente que no necesariamente lo tenemos presente y que mucho lo pensamos que es más como por un una costumbre social y que se da muchísimo más en las mujeres ¿no? es bueno claro es que nosotros nos acostumbraron y nos dijeron que no entregáramos el tesorito porque luego ya no nos iban a poner atención y entonces bueno hemos aprendido a procrastinar a esperar más para poder entrar en un encuentro erótico sin embargo también hay hombres como nos lo decía ayer alguien en Instagram ¿no? digo en Perisco pues mi zona erógena son mis sentimientos entonces bueno también hay hombres cuyo principal motivo de eroticidad es el encuentro emocional que conlleva a lo físico ¿no? entonces esto es otra cosa no sé si tu pareja sea sexual porque tendríamos que ver el contexto si desde siempre fue así o es algo reciente que es ahí donde podemos decir ¿no? es el cambio lo que genera últimamente será la edad pues bueno cuántos años tienen ¿no? también eso es importante y la situación o sea si hay cambios de su cuerpo si este se siente seguro con sus erecciones me dices que 60 sí muy probablemente tiene que ver con la seguridad que pueda tener en sus propias erecciones en su cuerpo y que no sé si haya diferencia significativa de edad entre ustedes esto también puede llegar a afectarle ¿no? entonces mucho tiene que ver más lo emocional sobre todo si hubo un cambio anónimo yo viví con el papá de mi hijo un año así sin saber y hasta que hablé con él me dijo que ya no me deseaba como mujer pero estaba conmigo por ser la madre de su hijo y decidí alejarme separarme fue por su religión no por no tener relaciones no es lo primordial pero sí un complemento en mi opinión ¿cómo? o sea estoy entendiendo que tu que tu pareja el padre de tu hijo no no tenía mucho deseo erótico estuvo contigo tuvieron al hijo y seguía contigo por ser la madre no sé no sé si lo estoy entendiendo dice mi pregunta es si me masturbo sobre mi trusa o sea no saco mi pene no sé si es malo eso pues cada persona elige diferentes prácticas para autoerotizarse o sea no sé hay personas que lo hacen con ropa interior hay personas que lo hacen sin ropa interior hay quienes lo hacen con juguetes hay quien quienes lo pueden hacer con diferentes artículos no no definitivamente es práctica y es gusto personal no hay nada que preocuparse ahí soy yo soy yo soy eso entonces dime aburrida pero nunca pude no logré nada de nada yo me imagino que nos está hablando de lo de mi sexual pues está digo hay cada persona que hemos sido creadas de diferente forma y es cuando yo les digo hashtag las monjas me estraumaron y pues nos enseñaron eso y hay quienes no entonces bueno a fin de cuentas hay que vivir acorde a nuestros principios y a lo que nos haga felices independientemente de lo que el resto del mundo nos pueda decir o las etiquetas que nos puedan poner pues bueno cada quien que lo vaya viviendo como como sea no dice creo que el hombre pasado es emocional porque hay pastillas para cumplir a la mujer en verdad uno quiere cumplir saludos a tú dices el de los 60 yo creo que es emocional posiblemente hay que entender lo siguiente a ver la edad a nadie nos es sencillo asimilarla yo creo que a la gran mayoría de las personas nos genera algún impacto entonces llegar a los 60 si hay como les comentaba una diferencia significativa de edad con la pareja si tú estás sintiendo que tu pareja quiere algo que tú no puedes dar si estás identificando tu edad si aparte estás preguntándote y comparando respecto a si lograste hacer lo que la edad supone hay muchos factores no necesariamente tiene que ser solo que ya no desee a su mujer sino que probablemente incluso yo no descartaría hasta un proceso depresivo o un proceso de disminución androgénica conocido comúnmente como menopausia masculina porque claro si está disminuyendo la testosterona esto puede propiciar o condicionar a depresión en muchos casos o la depresión también viceversa entonces si efectivamente entiendo tu punto de a ver pues con una pastilla podría ser más sencillo cumplir pero el por qué no quiere cumplir y fíjate es yo creo que algo de lo que yo siempre les digo a ver si me queda claro o sea sería muy sencillo que ustedes se dedicaran a leer revistas como cosmopolitan o libros de los que abundan de a ver embárrale ponle sube le bájale y restale no sin embargo yo creo lo siguiente si fuera tan sencillo pues claro es que ya lo hubieran hecho ¿no? o sea cuando alguien tiene una pregunta cuando alguien va a una consulta con un terapeuta de pareja con un sexólogo no es necesariamente porque no se le haya ocurrido ya hacer ese tipo de cosas es porque la relación de pareja está pasando por un momento donde no no fluye ¿no? entonces yo lo que sí les digo es si ya se les está dificultando ese tipo de soluciones básicas ordinarias incluso podría decirles hasta lógicas bueno yo creo que lo que significa es hay que ir a un proceso de terapia hay que ir a preguntar a buscar asesoría que nos puedan decir que otras cosas puede ser lo que nos está pasando y cómo solucionarlo regresamos después de esta pausa aquí a íntimamente con Roberta ya volvemos hola facebook ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682 3450 y de San Diego 619 88 2000 estoy tan feliz porque ya tenemos la cita ahorita me siento tan mal tengo mucho dolor buenas tardes facebook periscope instagram mandenme sus preguntas ah tuvimos a mi bebé y después entró a su religión cuántos años tienes es normal por la edad hola facebook periscope ya volvemos ya volvemos y nos están preguntando acá recuerdan lo de la religión pues bueno que tuvieron el bebé que después de él después él entró a la religión y que después de eso ya no hubo sexo no pues si hay personas que pueden llevar a cierto extremo las creencias no y bueno insisto es cada quien tiene derecho de vivir bajo un marco y un esquema de valores y tú de decidir si quieres seguir compartiendo tu vida con una persona que tiene esas ideas esas creencias no es totalmente voluntario el decidirlo hola roberta saludos anónima en mi casa he pasado por esa situación mi relación de ya casi 11 años y es increíble las marañas que uno se hace de que será esto o estoy en mi caso ha sido porque hemos tenido problemas de pareja pero vivir sin relaciones en pareja yo creo que una gran mayoría lo ha pasado y por amor costumbre u otras circunstancias uno lo acepta exacto ese es el tema sabes la falta de de comunicación al respecto o sea a lo mejor podríamos llegar a ser y digo me encantaría que pudiéramos llegar los seres humanos a ser tan honestos de decir mira sabes que la verdad el sexo no es mi hit y nunca lo ha sido y ok lo disfruto pero una vez al año está bien letras y entender que a lo mejor el otro me va a decir no yo me muero de hambre que te pasa yo quiero una vez por semana es más yo quiero una vez diario y decirle no este pues realmente yo quiero una vez diario pero ok puedo entender que sean tres por semana le entras pero el tema es es que nos cuesta tanto trabajo porque permitimos que la relación vaya avanzando y que llegue a un nivel que entonces cuando ya queremos decir las cosas tememos tanto perder a la otra persona o tenemos tanto involucrado que se convierte en difícil no nos dicen pues data me muero de hambre si claro yo te entiendo entonces a ver evaluando el tiempo que lleven de relación de pareja las situaciones dentro de la relación yo lo que te diría bueno entonces dile ok y fíjate lo siguiente fíjate que a mi si se me antoja fíjate que a mi si se me hace muy difícil vivir así y que te parece si hacemos una relación abierta no aquí donde luego me dicen no es que no quiere ajá bueno entonces ese son el tipo de situaciones que tenemos que leer en en la pareja hablar compartir y decir a ver está bien o sea puedo entender que esa sea tu necesidad pero también te pido que entiendas la mía y entonces podemos llegar a acuerdos donde tú ya no estés muriendo de hambre y él tampoco tenga que obligarse a algo más pero volvemos a lo mismo esto es solo una vez que podemos entrar en un proceso de comunicación lo peor que por prejuicios moral y familia claro 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 se puede entender no que es una situación difícil pero es que tanto tampoco tiene que ser que toda la familia se entere a ver por qué los acuerdos son de dos de los que viven en la relación de pareja esto no tiene que no es como que vayas a media cena de navidad decir ah por cierto muchas gracias por el 2018 que termina porque este año decidí hacer mi relación de pareja abierta oye pues tampoco o sea no es como que todo el mundo lo tenga que saber ya decidirás tú si lo sabe alguien o no ya sabes entonces no este le pregunté por curiosa que religión era y me dice ministerio de la verdad eterna según que cuando Dios venga solo se llevará a los puros o sea a los que no tengan relaciones sexuales ya valió madres ya nos morimos todos los que escuchamos íntimamente con Roberta que les parece si nosotros vamos haciendo una religión donde el proceso de sanación y purificación sea a través de orgasmos se imaginan yo siempre he pensado que hacer una religión sería un muy buen negocio de verdad de verdad verdadera que si lo pienso pero en fin terminemos con el tema de la sexualidad no me distraigan porque si no ahorita empiezo a convocarles este si de por si ya les doy sermón de lunes a viernes a las 12 imagínense ah pues ya nada más nos falta pedirle limosna verdad Walter ah este pues ya los confieso en el consultorio en la tarde no bueno ya ahí la llevamos ahí la llevamos con la religión voy a empezar a convocar dice por acá mira por ejemplo acá ya tenemos el primer feligrés en Instagram me parece perfecto alguien más que se quiera unir a nuestra a nuestra religión ya tenemos oye ya tenemos nuestro primer feligrés que no se olvide su nombre es Javier muy bien vamos haciéndola si esta esta no me no me pareció muy divertida la anterior porque no podríamos hacer una nueva no entonces a ver en lo que llegan los feligreses ya tenemos a otro César gracias tenemos un segundo me gusta la idea váyanse uniendo se acuerdan que yo les decía que no sabía como les iba a decir a ustedes no este pues yo creo que ahora les voy a decir feligreses bueno ya llevo tres este ninguna mujer nadie se quiere unir digo porque aquí los hombres ya ah mira nos están preguntando como se llama la religión híjole ah ya tenemos a Marta muy bien Marta gracias ya tenemos una mujer de Guadalajara después podríamos poner el ministerio en Guadalajara hay que primero consolidarlo aquí en Baja California hay que buscarle un nombre por favor por favor este feligreses vayamos buscando un nombre fíjense que algún día les voy a platicar de los templos cacúmicos que efectivamente era una un templo el cual tenía que ver con cuestiones sexuales vamos a vamos a hacer esa investigación porfis y luego les platicamos de este tema no dice Maya que también se une a la religión perfecto mira por acá nos están llegando oigan me parece perfecto ya llevamos como 10 que van a hacer en la nueva religión me perdí esa parte también se aceptan los pecados claro claro porque si hay pecados entonces hay penitencia exacto claro si si es como toda esta parte no claro porque ay pues es que es de humano pecar pues es raro bueno mientras sigan llegando los feligreses ustedes lleguen este quien quite y la primera reunión la hagamos para celebrar mi cumpleaños para hacer los postulados no entonces tengamos claro que la sexualidad hay mucho que decir todavía por la sexualidad pero primero quiero dejarles con esta idea no porque ya el señor Walter y las campañas políticas nos están pidiendo que nos que ya cortemos el programa a ver asexualidad es el hecho de no tener este deseo sexual hacia las personas simplemente no se da tenemos que tener claro no no es una disfunción sexual no es un trastorno que le impida a la persona expresar el afecto o las ganas de conocer íntimamente no es por traumas y simplemente no no se le antoja no no o sea no se da no se le dio no no le pusieron ese chip no le conectaron esa neurona simplemente no se le antoja dicen por acá que lo que más le gusta es las penitencias uy ustedes no saben las penitencias que se me pueden ocurrir uy papito eso puede ser muy interesante entonces a los asexuales el impulso sexual simplemente no se les da y no tiene ningún problema es simplemente no ocurre en ellos entonces entendamos que cuando hay problemas de diferencia de deseo cuando cambia porque antes era de una forma y ahora es diferente ahí sí estamos hablando de que tenemos un problema y entonces acudir con un terapeuta sexual es tu mejor opción recuerda el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993 y en todas las redes sociales y en todas las redes sociales nos encuentras como Sexo con Roberta en lo que seguimos consolidando nuestro ministerio que ya siguen los feligreses llegando a nosotros muchas gracias Periscope Instagram Facebook Walter y a ti que me regalas estos momentos de tu atención y que nos permites aprender y divertirnos hasta mañana este aparte me dos penitencias para este sábado ándale Pepe ahí te encargo sí vengan los feligreses anótense aquí en Instagram voy a hacer algún grupo o algo así no estará tan mala la idea bye Periscope bye 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 Instagram no puedo entender bye Facebook